Hoy día te han dado permiso en la escuela, ¿en qué hora estás trabajando tú en la escuela? Yo estoy trabajando en el BAPTACNA, en el buque de apoyo logístico. Ah, ok. Pero sí te han dado licencia. Sí, hoy día me dieron licencia. Pero Óscar, van a mantener su distancia porque me has dicho que eres un exponente de tiro a uno. ¿Cómo se dio eso? Y encima con un novio. Y todavía con un novio. Blanta, cuéntanos acerca de cómo se da esta incursión en el tiro. ¿Se da por entrar a la marina o ya antes tú practicabas? ¿Cómo se da este encuentro con el deporte? Bueno, cuando entré a la marina, entré al equipo de remo y estuve remando todo un año. Y una de las chicas del equipo de tiro se enfermó y necesitaban una tercera competidora. Entonces me dije, no, brilla, anda, apóyanos. Entonces fui, entrené una semana, a la siguiente competí y quedé segunda de la competencia. Y desde ahí me encantó el tiro y desde ahí me he quedado en el equipo. ¿Esta chica que se enfermó, cómo se llama? Fiorella Díaz. ¿Fiorella Díaz sigue en la escuela? Sí, sí, sigue en la escuela. Ok. ¿Ya no hace tiro? No, sí, todavía no. Ah, todavía no hace tiro. Ah, sí. Pero bueno, hay que agradecer a Fiorella porque también le di la oportunidad a la marina de descubrir otro talento como ella también lo tiene, ¿cierto? Si no te hubieras quedado en remo. Si no hubiera pasado. ¿Sí? ¿Y qué tal irías en remo? En remo, bueno, me encantaba levantarme temprano, salir a rembar en la madrugada. Ah, yo creo que era buena. Si me hubiese quedado y continuaba, yo creo que de repente podía competir también por la selección. Ah, maño. O sea, eres una deportista. Por vile. Sí, sí, tú, claro. Ahora, ¿tu conexión con la marina viene por un arraigo familiar, por una transmisión de lo que es eso, las fuerzas armadas a través de tu papá, de tu abuelo, un tío o tú solita decidiste entrar a la marina? Bueno, mi abuelo es de la policía y mi papá siempre quiso ser marino. Ah, ¿y por qué no lo fue? Por la vista. Ah. No puedo postular por la vista. Entonces, mi papá me comentó breando y la marina. Y yo, a ver, voy a ver. Entonces, me informé bien y me animé a postular. Y el papá va a ser el más orgulloso, supongo, claro. Sí. ¿No? ¿Sí? Sí. Y el que más te apoya. Sí, también. Y ahora, bueno, aparte que has cumplido ese sueño que él también tenía, el hecho de ser una deportista, que te vaya a una Copa del Mundo, yo me imagino cómo debe estar. Sí, está bien orgulloso. Sobre todo cuando gané Odesur, hicieron una fiesta ahí en la casa. Sí, claro que sí. Ahora, ¿es difícil el tiro en la modalidad de pistola? ¿Has tenido la oportunidad también de hacer esto, de disparar con otras armas? Disparé con pistola libre, que es una modalidad que solamente los chicos compiten. Y en verdad me parece súper difícil porque sientes que ni bien tocas el gatillo y ya salió la bala. Es un poco complicado y también porque es a 50 metros. Es la única modalidad que he disparado, ¿no? Que no es la mía. Pero me gustaría también probar escopeta o... Faso límpica, es quinto, ¿cierto? Porque te contaremos que acá hemos hecho nosotros nuestra clase maestra y nos ha ido ahí, ¿ah? Algo respetable, ¿no? Un talentito, talentito tenemos ahí, ¿no? Sí, es verdad. Nos falta desarrollar todavía. Claro. Pero obviamente no estamos a tu nivel. Tú te vas a ir a una Copa del Mundo en Alemania. ¿Es la segunda vez que vas a estar en un certamen de esta categoría? Sí, es la segunda Copa del Mundo a la cual voy a ir. El año pasado fue en Fort Benning, en Estados Unidos. Y este año, que ya me siento mucho más preparada que la Copa del año pasado, es en Alemania.